Todo el mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar ¡Es la cumbia loca! ¡Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca! ¡Este es el ritmo de cumbia! ¡Este es el ritmo de cumbia! ¡Errela! ¡Señando por cumbia loca! ¡Este es mi disco de Cumbia! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.